En Vamos León nos tomamos la Casa Cardenal y les vamos a mostrar toda la indumentaria para este 2024. Acompáñanos. En Vamos León nos tomamos la Casa Cardenal. Y no solo las de fila, sino también la marca propia de Santa Fe, que también está muy bonita. Mira, está medio rojo, un momentico una de Santa Fe, pero como que va a tocar llevártela porque la verdad todo está muy lindo. Y no, esta blanca espectacular. La verdad, esta roja que tú tienes, que muéstrales ahí un momento. A mí también me había encantado cuando se hizo el lanzamiento y eso. Tenía un poco más de dudas sobre esta blanca, pero acá teniéndolas ya en persona como que cambia totalmente. ¿Tú qué piensas? Bueno, amigo, creo que ahí estamos intercambiados. Le voy a intercambiar un minutico de camisetas porque algunas personas sí estábamos un poco reacios ante la blanca. La vimos por televisión, a muchos nos gusta la blanca. Cuando vimos por detrás este gris, creo que muchos se desanimaron, pero quiero contarles el día de hoy que ya no la pusimos, ya no la medimos, ya la vimos personalmente y está divina esta camiseta. Y es que muéstrales, ¿no sabes? Un poco ahí. Filas, eso es todo súper lleno y casi que se agotó, pero igual no se desanimen porque la otra semana vuelven a tener productos nuevos, vuelven, ven todas las tallas. Por ejemplo, la camisa naranja, Tito, la que todo el mundo le gustó con el mapa de Bogotá, esa está totalmente agotada, pero la otra semana vuelve nuevamente. Y otro detalle importante para mostrar y que lo hablábamos ahorita conmigo es el relieve de los leones. Acá ustedes, muchos se han dado cuenta que las camisetas vienen con el monaguillo en toda la camiseta y es en relieve, ni siquiera es estampado, no viene simplemente el dibujo, sino ustedes tocan y a la textura está el relieve. Hemos visto muchas personas que vienen por la roja y al ver la blanca en persona cambian de decisión, así que denle la oportunidad, vengan a la Casa Cardenal y mídanse las prendas. No, Tito, y lo otro que me gusta, bueno, hablando del relieve, que tienes razón, hemos visto camisetas de otros años que lo tienen estampado, que pronto ya con el luz o con las lavadas, como cuando es así estampado, como que se va yendo y no se percibe bien, pero con este relieve hace algo que sea más duradero, me hace recordar a la camiseta 2010 de Santa Fe, que también tenía el león en relieve acá a través del escudo, que igual esa uno prácticamente lo sigue viendo perfecto. Y además me gusta el detalle del cuello, así más un poco a lo clásico y a lo personal, lo que me encanta y me mató esta camisa fue la manga, ese terminado así como en B en punta, espectacular. ¿Y qué opinas del escudo? ¿Te gustó o no te gustó la forma del escudo? Hemos encontrado en muchas redes sociales que los hinchas, que hay unos que les gusta estampado, que hay unos que les gusta bordado, ¿qué opinas de ese escudo? A mí la calidad del escudo me pareció perfecto, porque pues ya hemos tenido como con parrocinadores anteriores problemas con el escudo, pero igual a mí me preguntaba un amigo y a nivel general me preguntaban sobre los materiales y en todo lo que estamos viendo de materiales es buena tela, las costuras también están bien hechas, porque pues también hemos visto a veces camisas que se empiezan a escocer algo, pero a lo que a mí me ha parecido todo, la costura, la calidad, Santa Fe hizo una buena apuesta para este 2024. Nos fuimos por lo clásico, creo que los santafereños somos personas de lo clásico, de lo vintage, y eso nos gusta mucho, el cuello es una oda a lo clásico, a lo que somos Santa Fe, y creo que muchos quedamos contentos, uno por este escuello, hace mucho le estábamos pidiendo ese escuello clásico, es un cuello que no va a molestar, digamos que yo tengo puesta una camiseta M, en las mangas quedan un poquito ajustadas, pero a mí me gustan así, y en el cuerpo ya quedan más sueltas, y creo que fue de todo mi gusto. Y lo otro que te iba a comentar, que se me pasó, la marquilla acá de fila con Santa Fe 2024, que por lo general es como una pegatina o un estampado, es también una buena calidad, es como plástica, es buena calidad, lo que nos garantiza que no vamos a echar la camisa a lavar, y que se va a quedar la pegatina, sino que es un producto de buena calidad, pero bueno, miremos el precio de esta camisa, 249, creo que es un muy buen precio, precio asequible, vemos que digamos, de pronto en otras marcas los precios son más elevados, pero acá tenemos una camiseta linda, con nuestro escudo de Santa Fe, que es lo que importa, y a un buen precio. Adicional, nos acabamos de enterar, que si usted viene con su abono, el día de su cumpleaños tiene un 20% de descuento en toda la indumentaria de Santa Fe, así que, pues, celebre su cumpleaños en la Casa Cardenal, traiga su abono, porque demuestra el amor por Santa Fe, y se va a llevar un 20% de descuento. Y no solo el día del cumpleaños, Tito, porque digamos, si tú estás de cumpleaños, pero digamos, trabajas hoy, no puedes venir, o cumples años un domingo que no abre en la Casa Cardenal, el día anterior a tu cumpleaños, o el día siguiente, también puedes venir, y te hacen válida la promoción de ese 20% hasta un millón de pesos en compras. Bueno, listo, ¿no? Creo que la camiseta nos gustó. De una a diez, ¿cuánto le das a la roja, Miguel? A la roja un cien, es que eso es divino. Igual es que uno siempre va a ver a Santa Fe y lo enamora. Creo que muchos dicen eso, ¿no? Que el rojo en Santa Fe tiene ese pecho colorado. Creo que la roja es una camiseta que todos debemos tener en nuestro armario, es una camiseta que todos debemos tener en nuestro clóset. Es indiscutible que debemos tenerla. No, Tito, y otra opinión que he visto de la hinchada son los detalles. Es que mira, está en la cuerdilla de la marquilla, trae el escudo de Santa Fe, que ese detalle le ha gustado mucho a la gente. Son pequeños detalles que enamoran, como dicen, son pequeños detalles que uno se da cuenta que la marca está poniendo todo su empeño en lo que es la camiseta. Así que, bueno, no hay excusa. Y ahora, la blanca, de una a diez, ¿cuánto le das, Miguel? La blanca le doy un ocho, no porque no me guste, pero es que la roja, lo que tú dices, la roja enamora. De hecho, muchas veces yo tengo pocas camisas blancas, y tengo un montón de camisas rojas, y digo, no, quiero aumentar como mis camisas blancas, y decir, la vez pasada que fui a comprar, y ya tenía ahí la blanca, pero y la roja, y yo no, es que la roja, la roja enamora. Bueno, yo sí me voy a salir un poco yo a la blanca, le voy a dar un diez por una sencilla razón, y es que le ponía un tres en televisión, pero al verla personalmente, creo que me gustó un montón, cambió mi percepción, la tela es súper cómoda, el color es muy lindo, el gris de la espalda, que era el que todos estábamos criticando, está buenísimo, se ve muy bonita la camiseta, así que yo le doy un diez a la camiseta blanca, y pues a la roja, por ser la de mi Zamora, y lo que tú dices, creo que es un quince, ni siquiera un diez, es un quince, y bueno. Esa queda fuera de calificación, pero bueno, no nos podemos quedar también solo en lo que pensemos nosotros, ustedes también que están allá, los que la han visto por televisión, o los que ya la compraron, las que ya la tienen, los que han tenido la oportunidad de verla, de pronto que nos comenten ahí en los comentarios qué tal les parece, qué calificación le dan, y bueno, y mientras Tito les siga dando la introducción, voy a dejar las camisas, y voy a traer un poco de las demás cosas que tienen acá a la venta. Así es, Miguel, bueno, quiero contarles que me llevé la grata sorpresa de que no solamente hay ropa de fila, sino que Santa Fe tiene una marca propia para muchos que no la conocían, y es una marca muy bonita, y son modelos muy bonitos, encontramos chaquetas, buzos, camisetas de la marca propia de Santa Fe, a unos precios súper buenos, súper asequibles, así que vengan, y si usted no tiene para fila, si usted también necesita, si usted también quiere comprar algo de la marca propia de Santa Fe, acérquese de acá, mira todo lo que tiene, que está buenísimo. No, y más que esa marca está para toda la hincha, que dice que es hincha de Santa Fe, y que no son hinchas de marcas, entonces, qué mejor que apoyar la marca propia de Santa Fe. Esa chaqueta que usted tiene es marca propia de Santa Fe, ¿no? Esa chaqueta es marca propia de Santa Fe, si no está mal, es 210, fue que me dijeron, igual les vamos a poner ahí todos los precios, para que ustedes sepan, para que ustedes se enteren, pero no, es una chaqueta así como muy normalita, como para salir, para estar más tranquilo, porque pues obviamente todo el mundo quiere lucir en los colores de Santa Fe, pero pues hay que ser realistas, que a veces eso complica un poco en las calles. Sí, eso estamos hablando, diría uno en el argot popular, no hay que ser, a veces hay mucha gente que dice que no hay que dar papaya con los colores, este es un color negro, el escudo está totalmente negro, el material es en algodón, para estos fríos capitalinos, así que la chaqueta está perfecta. Bueno, ¿qué me trajeron por acá? El saco que todos hemos visto en las concentraciones, en la temporada. El de los memes que dicen, no, miren, tiene cordón rojo. El de amores y odios, que solamente le cambiaron el cordón, que simplemente fue poner el escudo encima del fila, pero bueno, ya viéndolo personalmente, es que yo no sé si es porque uno, Miguel, le tiene amor a Santa Fe o es que todo lo ve bonito, es como cuando uno tiene hambre que cualquier cosa que se va a comer le gusta, creo que así es con Santa Fe uno viene y todo le gusta. Uno de pronto en las redes, en fotos, en algo ve las prendas y dice, ay, pero es que esto no me gusta, no me convence, pero lo ve en persona y enamorado, por ejemplo, esta naranja también con negro la que han tenido en la presentación y eso que no han traído la roja aún, porque esa roja me pareció divina. A mí sí, yo sí me voy más con esta negra, creo que estos buzos flay, yo tengo unos tres o cuatro buzos que es que la cremallera es a medio cuerpo y son perfectos, digamos que yo soy fan de este tipo de buzos, el naranja con el negro, muchos han dicho que nos trae unos recuerdos muy buenos allá del 2015, Miguel, entonces, bueno, que este sea el año de los recuerdos, que este sea el año de que tengamos una gloria y que el naranja sea el color que nos traiga la gloria nuevamente, Miguel. Y recordemos que esta no viene solo la chaqueta, sino también viene el pantalón de subadera, es una subadera completa a un precio de 369.900, precios muy económicos para lo que se venía manejando. ¿Ese precio es solo la chaqueta o toda la subadera completa? No, toda la subadera, recordemos que al ser subadera completa no se vende por separado, sino solo la completa, a diferencia de esta que no sé qué precio tiene. Listo, esta es la chaqueta, esta está buenísima para Bogotá, esta está buenísima para el frío, para los partidos que son en la tarde, por un precio de 219.000 pesos, es una chaqueta súper bonita, que a uno le sale con todo, para los que son muy pendientes de que si le sale, que le combine, que no le combine, es una chaqueta que está buenísima, me gusta un montón, yo soy fan más de la negra con naranja, pero esta chaqueta fila está buenísima, lo que Miguel dice, los detalles, por detrás es totalmente gris, así que no van a tener problema de tener, a los que no les gusta, tener mucha marca de Santa Fe, es una chaqueta, bueno, dirían los, expertos en moda, muy versátil, y para todos los gustos. Bueno, Tito, te traigo algo que en especial te gustó, a ti que son las camisas como alternativas, que también tiene fila. Para los que han visto mis redes sociales, saben que soy amante del deporte, y fila, por fin, por dos de nosotros, los que corremos, y necesitamos correr con prendas de Santa Fe, y sacó estas camisetas para corredores. Ustedes ven la marquilla que está, el letrero running, son camisetas para los que quieren correr, ir al gimnasio, montar bicicleta, hacer cualquier actividad, o simplemente caminar, porque su tela es especial para transpirar, es súper fresca, ¿y cuánto vale estas camisetas, Miguel? 130 mil tienen el valor de estas camisetas, y tú dices algo muy importante, porque muchos hacen de propósito, año nuevo ir al gimnasio, entonces, no tienen la excusa, porque miren, vienen acá del color que ustedes quieran, y es más, también tienen petos, también tienen pantalonetas, entonces eso también lo pueden adquirir. Y esas camisetas están rojo, blanco, negro, naranja, creo que hay para todos los colores, para todos los gustos, es una camiseta que a mí me gustó mucho, no la había visto, esa no la habíamos visto en redes sociales, entonces, para que vengan y la conozcan, para que vengan y se la pongan, para que vengan y se la midan, ropa que por lo menos yo no había visto, y está muy muy buena, tenemos pantalonetas, peso, petos, buzos, camisetas, para el interior, cuando uno hace ejercicio, para que se ponga por debajo, vemos unas que les vamos a mostrar, vimos estos petos, que ya se llevaron unas personas, este peto, fila para los amantes de los petos, he conocido mucha gente que colecciona los petos de Santa Fe, hay colecciones ahí un poco extrañas, esta colección de petos está buenísima, y bueno, digamos que yo no soy muy amante de los petos, hay mucha gente que le gusta, este peto vale 69.900, puede ser un muy buen regalo, a alguien de Santa Fe le gusta que le regalen cualquier cosa de Santa Fe, así que este peto, pues, personalmente no me gusta, pero mucha gente sí, y en lo que estuvimos acá, se llevaron unos dos o tres. Tú dices algo muy importante, Tito, y es el tema de las colecciones, que parece raro que eso, y me hizo acorrer a la nota que sacó hace poco Santa Fe, con Daniel el coleccionista, que él decía que puede que no fuera la colección más grande, o la mejor, o la que tuviera más cosas, sino lo importante de coleccionar, es coleccionar lo que a uno le guste, con lo que uno se sienta bien, porque, digamos, en lo personal, a mí los petos nunca me han llamado la atención, pero hay gente que le encantan y que se le ven bien. Santiago, que es un gran amigo, que hemos hecho algunas colaboraciones con él, y a quien le mandamos un gran saludo, nos ha enseñado un poco de este tema, de las colecciones, de muchas veces lo bonito de las colecciones es tener cosas raras, tener cosas que nadie tenga, que sean difíciles de conseguir, y bueno, es como dicen, para los gustos los colores, así que bueno, si usted quiere un peto, aquí está, y esa pantaloneta migue verde, con rosado, que mucha gente, muy conmocionada en redes sociales, porque no le gustaba, gustando que le hacían la pantaloneta del chicle, ¿qué opinas? Ya la tienes en tus manos, ¿qué opinas? Claro, bueno, antes les voy a recordar los precios, las pantalonetas tienen un precio de 109 mil 900, y los petos la verdad me parecían muy económicos, 69 mil 900, y sí Tito, tienes toda la razón, a mí en lo personal también cuando la vi, no me llamó mucho la atención, pero lo que dice Tito, cuando uno la ve en persona, es otra cosa, y, pero tanto que criticaron, que dijeron, pero por ningún lado veo esa camisa acá, está también totalmente agotada, si la quieren en este momento, la pueden conseguir en la tienda que queda en el campín, que quedan tres camisetas, pero acá en la casa cardenal principal, también están agotadas, entonces para que ustedes vean, uno muchas veces critica, y son cosas que engrandecen, porque digamos, son cosas raras, porque pues, cosas que poco se consiguen, por ejemplo, yo tengo una camisa, de Santa Fe Sportwear, cuando Santa Fe tenía su propia marca, que era de entrenamiento, que era mitad negro, y mitad, mitad como veis, entonces es una camiseta, como clásica, linda, entonces son cosas, muy chéveres, pero bueno, ustedes también coméntenos, díganos, qué les gusta, cuál prenda se quieren llevar, de pronto de la colección, que ustedes ya tengan, qué es lo que más les gusta, porque por el momento, nosotros creo que, nos vamos de compras acá, creo que, creo que nos vamos a llevar todo, porque está buenísimo, y creo que Fila le ha hecho, una gran apuesta, y Santa Fe le ha hecho, una gran apuesta a Fila, porque la gente se estaba quejando, porque no habían muchas tiendas, donde comprar ropa de Santa Fe, Santa Fe dijo, bueno listo, nos vamos con Fila, con 26 tiendas a nivel nacional, en todos los centros comerciales, desde el sur, creo que en Centro Mayor lo consigues, hasta el Centro Comercial de Santa Fe, aún no están abastecidas, las tiendas Fila con ropa de Santa Fe, únicamente las encuentran, aquí en la tienda Cardenal, y en la Casa Cardenal, lo mismo en la tienda del estadio, aún no están en esas tiendas oficiales, pero muy pronto, las van a encontrar allá, así que bueno, qué les ha gustado, que ya se midieron alguna, si tienen fotos con ropa Fila, muéstrenos acá, si tienen ropa y fotos con ropa propia de Santa Fe, también quisiéramos verlos a ustedes, y los vamos a repostear. Tito, y no solo para los leones, porque recordemos que para las leonas también hay, y les tenemos la noticia, que la otra semana también, se estará publicando en las redes, estén pendientes, porque también van a llegar las camisas, con tallaje para mujeres, obviamente sabemos que hay chicas, que les gusta digamos las tallas ese de hombre, eso que les gusta más así como oversight, pero pues también para las que les gustan más en talladitas, y eso también, ya muy pronto llegarán las tallas para mujeres. Y es que eso es muy importante, y creo que las mujeres, nosotros que estamos con todo el fútbol femenino, ha sido muy importante, porque las mujeres sí exigen que les hagan prendas exclusivas para ellas, prendas diseñadas y pensadas para mujeres, y Fila no fue la excepción, así que Fila va a tener prendas especiales para las mujeres, con tallaje para mujeres, hormas para mujeres, bueno, vamos a tener para todos los gustos, por eso están desde los colores, tenemos pantalonetas verdes, camisetas blancas, pantalonetas naranjas, buzos grises, chaquetas negras, camisetas blancas, naranjas negras, bueno, está para todos los colores, así que, si a usted le gusta el negro, se le tiene, si a usted es de los colores más claros, se le tiene, si a usted le gusta la típica colorada de Santa Fe roja, bueno, acá está. Y bueno, y hablando de lo que decías, que negro y la marca propia de Santa Fe, mira, tenemos esta polo acá, espectacular, mira acá la marquilla, prenda oficial de Independiente Santa Fe, porque pues también hay que apoyar los productos propios, mira, este uso también espectacular, negro, este para las leonas, que hablábamos, miren, Santa Fe, en rosado, entonces, chicos, chicas, acá los esperamos en la Casa Cardenal, vengan, compren, y lo que dice, comentenos, y por el momento, vamos a eso, porque mira, Tito, yo ya lo veo muy emocionado ahí, entonces, yo creo que él se va a llevar de una esa camiseta. Yo creo que sí, Miguel, ya una vez me la pongo, y una vez me la mido, y a uno no se la quisiera quitar, creo que a ustedes también les pasan, de que se pone una camiseta de Santa Fe, y usted quisiera tenerla todos los días en su trabajo, o quién no se ha ido para el trabajo, el día de partido, con la camiseta de Santa Fe, debajo de la corbata, coméntenme acá, si le ha pasado lo mismo, porque yo lo he hecho, y pues bueno, camiseta de Santa Fe, se la pone, y una vez no se la quita, creo que ya mismo voy a ir a pagarla, y me la voy a llevar. Y pendiente en el estadio, porque estaremos allá tomándoles fotos, a todos los que lleven la camisa, o algo nuevo de fila, levántenos la mano, y les tomamos fotos, y a los que no también, porque acá, a todos les vamos a tomar fotos, y pendiente en nuestras redes sociales, y recuerden que tenemos muchas sorpresas más adelante, entonces síganos, y díganle a sus amigos que también nos sigan. Eso es muy importante, no se alejen de nuestras redes sociales, porque ya tuvimos un primer regalo con una camiseta, y vamos a tener muchísimos más regalos de fila, entradas, experiencias, así que por favor, no se alejen de las redes sociales, estén muy pendientes, porque este semestre, fútbol es lo que vamos a tener. Vamos León. Señores, soy de León, soy como cano, aquí no somos tranquilas, ni provincianos, y los lujos, el ser del expreso, el más grande, el primer campeón, la guardia, la silla, el tanto de corazón. Santa Fe, Santa Fe, vamos León, vamos León,